...lo del 82, con ese cabezazo. A los 28 va a empatar Inzúa. Vas a poder observar, Daniel, otra vez, una falla que no admite explicaciones del arquero KC. Y una serie de rebotes, hasta uno afortunado. Y el empate para San Luis Ubalman. Ahí tenemos la reiteración de la maniobra. De todas maneras, la pujanza de Inzúa para conseguir el tanto, hizo que empatara. Y cuando concluía la primera parte, Navarro en el centro. Yo estoy tranquilo, a la máquina telephoto, me lo anticipo que hay más novedades. Sigamos con él. Iglesias en la definición. Dos a uno, la primera parte favorable a San Lorenzo del Magro. En el segundo tiempo, esto que no fue un tiro libre. Sí, un misil. Impresionante disparo de Biaín, a los 19. Tres a uno. Hasta allí, en cancha de Vélez, los simpatizantes de San Lorenzo del Magro, pensaban en una goleada. Pero, para satisfacción de los imparciales, que gustan del buen punto, que gustan de los goles, comenzó la reacción de Temperley. Isa nuevamente a los 23. Tres a dos. Minutos más tarde, todos apenas, a los 25. Temperley alcanzaba la gloria. Disparo contra el palo de un zurdo, que tiró con la derecha, la caballel. Y después, cuando todos saboreaban el empate, los de Templo, y claro, luego de esta confusa jugada, va a llegar el cabezazo de Iglesias, que le da la victoria a San Lorenzo del Magro. Cuatro a tres. Siete goles. Actitud de los jugadores de San Lorenzo, que yo personalmente no justifico. Van a irritar, es decir, van a festejar con sus imparciales, pero irritan a los hinchas adversarios al treparse a las alambradas. Y aquí va a llegar el primer gol. Cusillo.